Hola amiguchis, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver un teatro, que tengo el libro de ese teatro y he visto la peli. Mi madre lo ha conseguido, o en un short treteo, y es la primera vez que lo conseguimos. Así que vamos a ir. Adivinad de qué es la obra de teatro. Es de la historia interminable. Ya estamos en el teatro. Vamos a ir atrás. Bueno Diego, aquí en primera fila, en el teatro, en primera fila, que hemos cogido ya entradas numeradas. Sí, somos los primeros. Y aquí, aquí es donde van a hacer la historia interminable. Pero no hay nadie. Hombre, porque hemos venido pronto, pero mira, ya tienes gente. ¿Ves? No, no, a ver. Hola amiguchis, bienvenidas a mi canal. Hoy voy a patinar y a jugar en minigolf. No, 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 no. No, no, no. No, 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 me toca. Vale, ahora meto con mi Toma, a ver si la meto ¿Tenéis hambre? Patinamos un poquito, Diego, aunque ya sabéis quién es el campeón del golf, ¿no? ¿No? No, 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 no No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Me gusta comer helado! ¡Ah! ¡Eso es tu trabajo! ¿Qué has hecho esta semana? A ver, enséñame Que lo vea Y me gusta ir en la playa ¡Ah! ¡Muy bien! Me gusta jugar con la piramitana ¡Ah! ¡Muy bien! Y me gusta vivir en la playa Me gusta comer los chuches ¿Te gusta comer los chuches? ¡Sí! Me gusta pintarme la cara de mi coño ¡Muy bien! ¡Me gustan los peluches! ¿Te gustan los peluches? ¿Sí? ¿Qué más te gusta? ¡Ay, de bici con el tete! ¡Ay, de bici con el tete! ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Ese es el trabajo que has hecho esta semana? ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Y qué más? ¡Estaba aprendiendo la letra! ¿Letra? ¿Estás aprendiendo? ¡Muy bien! ¡Ya la letra! ¡Ya la letra! ¡Ya la letra! ¿Cuál es la tuya? ¡Esta! ¡Esta! ¡Muy bien! ¡Y la letra! ¡Todo así! ¡La M! ¡La I! ¡La I! ¿Qué más? ¡La S! ¡La R! ¡La R! ¡La R$! ¡La R$! ¡La R$! Tengo un examen de naturales y estoy viendo esto. Esta sería de una vez la vida, ¿no? Sí. Porque ¿de qué vales saber? De las funciones del cuerpo humano. La nutrición, la reproducción, la vibración. Y aparece esto. Todo esto. Los ojos, el oxígeno, la sangre. Bueno. Hemos salido a pasear con la bici. Y hemos jugado un rato en la arena. Y esta tarde es un día que hayas hecho. Sí. Examen es esta semana y deberé parar. Sí. Y ya acabamos el fin de semana. Así que acabamos el vídeo. Mañana termina. Mañana termina. Esta tarde acaba el domingo. Hoy es domingo. Hoy es tarde. Es el último rato. Mañana colegio. Mamá, necesito algo. Si os ha gustado este vídeo, darle al like, compartir y suscribiros. Un saludo y adiós. Un saludo y despedimos.